ok guys aquí estamos mi teléfono no sirve pero aquí estamos hicimos un un pisito pues ya instalamos esto y todo pero mi teléfono no sirve y todo y pero ah adiós bajar a la música pero pues aquí ya ah mi teléfono no servía ni nada pero aquí tenemos todo ya armado y todo yo tengo más el pisito es que aquí en esta casa son pobres compraron la sala más barata por un marmo pues pues aquí andamos guys alegres somos de Jalisco están mirando todo ahí pues echamos textura neck down aplastada como lo quieran nombrar y todo y todo aquí anda un un maestro que me enseñó a trabajar nada más que dice no quiero ser famoso como Ricky Marty o Juan Gravel pero pero pues ahí echamos ah poquito de textura todo ya ya pusieron unas lamparitas ya arreglamos todos so so ahorita guys ah pues estos están chiquitos pero pues ahí miren ya pusimos este el azulejo ah pero no sé se acabó la memoria o algo de mi cámara pero ahí está como podemos mirar este es ah pues hicimos un piso de azulejo aquí para el bañito y todo tal como pueden ver sus cortecitos como les digo bonitos y despacito despacito ah me gusta todo pues ahí como pueden mirar lo hicimos ah despacito pero bonito y no andamos con cosas so pues este es ah quería enseñarles como ah como instalarlo y todo este es mármol y todo si lo pueden mirar so este ah pues ahí estamos ah vayano les vamos a enseñar como poner puertas y como pintar y todo so no all right so turn up a like it subscribe vámonos guys arreba jalesco adios 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 adios